Suponiendo que estamos tocando una canción y después del A nos vamos a un Sol En el A inicio con el A sus 4 ¿Ves? Y también subir videos constantemente trae consigo muchísimas preguntas Muchas preguntas, ¿Cómo le hago? ¿Cómo toco esta canción? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? Pero dentro de todas las preguntas hay algunas que destacan mucho y me van preguntando Por ejemplo, esta me preguntan Luis ¿Cómo haces para tocar 5 acordes cuando en realidad la canción solamente tiene que empezar en el A un tiempo? O a lo mejor en un Re y tú metes como 4 o 5 formas de Re A esto yo lo llamo el combo de acordes Y eso es lo que yo quiero enseñarles a ustedes Que realmente es jugar entre diferentes acordes en el mismo tiempo que va Si la canción tienes que estar en Re un rato Tienes que estar ahí pausado Yo lo que hago es buscar una variación de otros acordes Y esto aparte de todo le da muy buen sonido Le da mucha variación, cambia la onda de la canción Entonces hoy les voy a enseñar esta pregunta que me hacen mucho El combo de acordes Aquí en el combo lo que hago es No meto únicamente el Re Meto un Re, Re sus 2, Re sus 4, Re mayor 7 Entonces tenemos como 5 acordes de Re Luego el A y luego el Sol Entonces eso le da la variedad Aquí les voy a enseñar en la guitarra como yo le estoy haciendo Y siempre vamos a empezar con el ejemplo en el A Que es un acorde neutral Que suena muy bien Ok Y suponiendo que estamos tocando una canción Y después del A nos vamos a un Sol Yo no lo único que yo hago es esto Yo no me quedo en el A todo el tiempo Si la canción me dice que me quede todo ese tiempo Lo que yo hago es meto otras variaciones Y aquí es donde viene el combo En el A en particular Yo empiezo a jugar con el A sus 4 El A sus 2 Y el A mayor Estos son los 3 que usualmente uso Tú si me ves en transmisiones en vivo O en canciones que hago Vas a ver que siempre los meto ¿Cómo se ven esos 3 aquí en la parte de abajo? Por ejemplo si estamos en el A Inicio con el A sus 4 ¿Ves? Mírala O sea a diferencia de quedarme únicamente en el A Lo que yo hago es la variación ¿Ves? ¿Qué hay que ver en diferencias de así? ¿Ok? Y esta también lo puedes hacer con diferentes acordes Por ahí no van a hacer la variación sus 4 Sus 2 y mayor Por ahí pueden cambiar entre también el mayor 7 Lo vamos a hacer con el D para que vean En el D es prácticamente idéntico Solamente cambia las notas En este caso hacemos el D sus 4 Que lo ves ahí D mayor Y D sus 2 Entonces vamos a suponer que mi canción hace D Y luego se va el G Y es lo mismo miren Sin hacer nada Ok Metiendo los cambios Otra vez el cambio Eso es únicamente el combo que hago al comienzo Realmente cuando lo explico Se ve muchísimo más fácil Si estás tocando canciones rápidas O estás variando Esto ya te sale en automático Ya vas metiendo las variaciones Y ya escuchas un sonido más pro Por ejemplo en el Mi En el Mi no juego con las 3 En el Mi únicamente yo juego con el Mi sus 4 Y el Mi mayor Ok No le doy tanta variedad Porque el Mi mayor 7 No me gusta Por ahí puedo meter el Mi novena agregada Pero siempre yo juego con el Mi sus 4 Y el Mi Entonces miren Ok Ahí lo tienes Nos vamos igual con el Do Para que se vayan dando ideas En el Do yo siempre Bueno siempre Eso sí hay diferencia Yo lo que hago es que juego con el El Do sus 2 Entonces el Do sus 2 Si lo ponemos Aquí lo ves Lo que yo hago es Do sus 2 Do sus 4 Y luego el Do normal Ya ves Si te das cuenta Entonces Muy bien También hago la figurita Con el Do novena agregada Do Y Do mayor 7 Y también hago ese combo en esos 3 Supongamos que mi canción está en un Do y un Fa Se escucharía así normal Fa Con figuras Que diferencia Eso nomás Así que es Entonces Esos son los combos que yo hago Es la forma como yo le llamo combos Así que te recomiendo que los vayas metiendo cuando toques tus canciones No le tengas miedo a la guitarra No sigas las reglas así tan de línea Investiga Juega Juega Equivócate Desafínate No hay ningún problema Nadie te va a juzgar En este caso Aquí vamos aprendiendo Que cuando inicias O cuando estás en algún acorde En cualquier parte de la canción En vez de meter el Do completito Puedes jugar Do sus 4 Do sus 2 Do mayor Así sucesivamente Así que Espero les sirva mucho el video Como siempre Lo que quieras decirme No tengo confianza Luis Alonso Aquí estoy En la parte de abajo en los comentarios Lo puedes decir Nos vemos en el próximo video tutorial Adiós Adiós